¿Qué es? Hoy es... ¿Lunes? Sí, sí Hoy es lunes Lunes y mañana hay que estar en Santa Cruz, o sea, significa que ya hay que irse a esta habitación o a la vista cera Nuestra vista Ya, si no es tan bonita la vista, en verdad Pero tenemos vista, por lo menos Dan la tele Las cosas que estaba usando ayer Y la polola Desayunar Son las, como, no sé ¿Cuándo es el reloj? Son las 9 Y tenemos hasta las 9 y media para desayunar, así que run Vamos a desayunar, yay ¡Ey! Tenemos mesas Les vamos una... un queque con chocolate ¿Y juguito? ¿Pero un poco de chocolate? ¿Si, no? ¿Te gusta? Ok Ya, nos trajeron eso que no sé lo que es que me dice que es masaco Yo nunca he probado eso Creo que no Nunca Oye, este queque está bro mmmm Está bacán Alacado Como huevo Tenemos juguito de piña Vamos a ver Y aquí y ahora Mj Y juguito Y juguito y todo Un tecito y... Tenemos muchas cosas Estoy muy feliz A comer Ya, a un pedito Está probando el masaco Y no sé que... ¿Qué tiene esto? Este es de plátano Ah, de plátano Este es menos, ¿cierto? De lo mismo Asumo que son iguales No sé lo que es esto Yo diría que era salado pero en verdad dulce Claro, esto es queso Ya no sale Y no es salsa 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 ¿En Praga? De quejo De quejo Y leche Y jugo Y té Y masaco Y masana Y masana Bueno Es un buen desayuno Creo que se llama como hotel geotermal en Facebook Creo que se llama como hotel geotermal en Facebook Creo que es así Sí, como eco, resort, no sé qué, biotermal, agua caliente Sí, de verdad Lo pueden buscar en Facebook De verdad ahí está Sí, sí, ahí está En verdad por el precio 130 pesos la noche 130 pesos la noche Por persona Por persona, claro O sea, serían 260 pesos chilenos a Prox Serían 200, no, 26 mil pesos También un poco menos Pero por ahí Pero claro, por ahí Pero bueno, muy barato Miren Muy bonito Y después vamos a hacer un recorrido ahí Como por todo el lugar ¿Verdad? Por el pantano Por el pantano No, pero muy muy bueno Ahora vamos a hacer un recorrido A todo el lugar Esa es la isla Esa es la isla Es el pantano Lo dicen el pantano A mí me dijeron mentira Sí, aquí está El agüita Calentito Aquí está Más rico este lado Pero es más bajo acá Sí No sé si se alcanza a verlo aquí Con esta cámara Pero hay vapor arriba del agua El agua es súper transparente Cuidado Jajaja Camecita para echarse Hay una cama elástica Qué rico el sol De aquí hay una hamaca Hamaca Qué rico, ¿no? Sí, qué buena vida, ¿no? Ya, chau Ya después de 10 minutos ¿En verdad como 15? 41 chocas después Qué bonita esta cosa Qué bonito el lugar Nada que decir Acá en Bolivia En todas partes Jajaja Como que la gente convierte en la silla En esto Pero es comodísimo Los micreros Todos Todos les sacan como las cosas Y les ponen esta Como hilo Como de plástico Como de plástico Que son un poco elásticos Es comodísimo Sí, sí, es como Es verdad muy cómodo Yo creo que debe ser por la lluvia, ¿no? Ah, puede ser Por la humedad Claro No son de exterior Ajá Pero lo hacen en todas partes Hasta en la silla Los camineros tienen eso Todos tienen eso De los restaurantes 5 estrellas Como pinche taco Tienen eso Jajaja No, gorda, te vas a romper No Gorda, no Yo voy a bajar Jajaja Jajaja No, gorda Como son Au Conchetumare Jajaja 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 Ya, esa fue la super diversión En la camelástica Jajaja Jajaja La carne El carbón Ah, de verdad Todo eso, si Ya, si pueden hacer asados También pueden hacer asados Y por acá tenemos Otro muelle Otro muelle Jamaca Almerita Columpios Luz Principia de fútbol Jajaja 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 ¿Me quieres subir? No, acá viene por una lluvia Jajaja Tengo miedo, esto se mueve Si, ya, lo puedo mover Jajaja Jajaja Ahí estábamos nosotros ayer Jajaja Jajaja Otro quincho Jajaja 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 Ah, si Dijeron que se va al cobro de reno por 50p Jajaja Jajaja Pero remo es tu solo Claro Y si quieres le pagas a alguien para que remen por Jajaja 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 Y me voy a pensar que estamos adalante En serio? Esos es todo Esos es todo Ahora vamos a cortar nuestras cosas Escucharnos E irnos No queda más que hacer No hay más que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.